Noticias muy buenas, positivas Ahora esperemos que se sigan sumando Estamos yendo a una reunión Rumbo a Te los voy a contar luego Estamos aquí, Esio y yo Así que gracias a los dedos He recibido muchos comentarios Del video de Antonia bailando Ahí en la casa de su papi Y muchos me preguntan Pero tiene un montón de ritmo ¿De quién aprendió? ¿De la mamá? No, mentira Hace unos días les conté Que había encontrado una página web Que se llama Comienzo Sano Dentro de esta página Del Club de los Mil Días Que la verdad me ha ayudado mucho A conocer bastante El desarrollo de mi hija Así que si tú también quieres Recibir esa ayuda Solamente es de... Estamos aquí en exclusiva Y Dani como no ha venido Salgo con los pelos parados Y Dani ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!